Continuamos en Visto Bueno Radio. Regresamos a las 6 de la tarde con 42 minutos. Bueno, pues ya estamos a la parte final del programa. ¿Por qué no terminas con lo de la reforma? Sí, nada más. Porque a mí lo que me inquieta es que la gente está mal informada o se está mal informando ella. Las reformas no nos van a traer de inmediato el bienestar. Para que nos llegue el bienestar a la opinión, a la gente, van a pasar muchos años, 3, 4 años. Entonces sí que quede claro que no mañana va a venir ya el auge. Va a empezar a verse cuestiones si aplicamos bien. Pero pues vamos a dejarlo... Yo creo que es muy importante lo que dices Luis de ajustar expectativas contra realidades. Así es. ¿Qué sí podemos esperar de la aprobación de la reforma energética? Sí podemos esperar que en el mediano plazo, es decir, de aquí a que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, podamos tener una reducción en las importaciones de gas y de gasolinas, que es un primer punto para la cual ya estamos gastando 24 mil millones de pesos al año para subsidiar la gasolina, por una parte. Por otra, que puedan bajar los precios del gas para la industria, los insumos para la industria. Eso no es eso. Eso busca los costos de producción. Seamos más competitivos y se pueda generar a través de eso más empleos. Es correcto. Creo que eso... Simplemente porque se van a hacer gasoductos. Entonces ya el transporte va a ser mucho más fácil de disminuir el precio. Y después entramos al desarrollo del asunto, que es lo que ha permeado en la opinión pública, que son las tarifas, no los costos de producir, ni los costos del gas o de la gasolina, sino las tarifas, lo que a usted y a mí nos llega puntualmente. La que mensualmente está subiendo. La que mensualmente está subiendo a consecuencia de que estamos quitándole el subsidio. Porque gastamos... Este año, por ejemplo, hemos gastado prácticamente la mitad de lo que le destinamos a oportunidades en subsidiar la gasolina. Creo que es una cifra al menos para llamar la atención. A ver, ¿a qué programa de oportunidades te refieres? ¿Al de la clase política en general? ¿Cuándo llegan a un puesto es el programa de oportunidad? Atáscate, puercora, que hay lodo. Como dirían en mi pueblo, ¿no? O al otro. Al otro. Al social. Al social. A ver, al que da, no al que quita. Entonces, creo que es muy importante que el gobierno, no hay más, el gobierno, la administración del presidente Peña, empiece a ajustar esas expectativas. Y eso no se va a dar con spots, sino con verdades, sino con argumentos. Con realidades en el bolsillo. Y creo que también del otro lado de la discusión ha faltado seriedad. Yo sí hubiera esperado otro discurso y otra posición de la izquierda mexicana. ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién sabe? Porque en el debate energético yo simple y sencillamente no lo he visto. Debe estar preocupado organizando a su partido político. Pero creo que su bandera, extrañamente, porque la verdad es que genera muchas suspicacias, pues se le perdió. Su bandera de la defensa del petróleo se le perdió. No existe Andrés Manuel. Y por otra parte, vemos al PRD llevando ofrendas florales al general Cárdenas en el Congreso. ¿Así no puede eso ocurrir? Si consultan con algún productor teatral o con alguien de Ocesa, sus estrategias parlamentares son muy simpáticas. Son muy simpáticas. Las víboras en el... Ahora llevaron una víbora. No, dos víboras aparecieron en los... ¿Ah, dos? En los adornos florales ahí. ¿Pero no tenían patas o las dos? ¿Y de qué? No, 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 de las... Entonces sí las llevaron reptiles. ¿Y de qué tribus eran esas? Eran de las plurinópolis. Bueno, curiosamente, curiosamente nunca se supo qué tipo de víboras eran. O sea, yo creo que aquí es muy importante esa edad. ¿No habrán sido las tepocatas que quitó Fox? No, no, no. Las víboras prietas... Digo, hay muchas... Y se las dieron a guardar. Aparte de las que integró a su familia, no hay ningún deceso entre las tepocatas. Incluso se casó, ¿no? Ajá. No, pero hubo ausencia. En el debate energético hubo ausencia justamente de un debate de la izquierda mexicana. No existió. No existió. Y aquí la cuenta. La izquierda está desapareciendo. La aprobación de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética ya están dadas. Entonces, bueno, ya no existe una vuelta para atrás. Yo creo que hoy sí, Roberto, no sé qué pienso, pero yo creo que hoy hablar de la izquierda ya hay que diferenciar de qué izquierda hablamos. El PRD está casi desapareciendo. Yo no sé si no existe la izquierda. Está casi desapareciendo. Oye, Morena no acaba de nacer. Oye, es un gran tema el número con el que va a nacer Morena. El PRD está más... O sea, 15% de la votación en dos o tres entidades federativas Morena es para que el PRD prenda las alertas ahora. Sí, es que le da tiempo. Al PT y a Movimiento ya no le dio tiempo. Ya no le dio tiempo. Los nuevos partidos son una farsa. Son de derecha para disminuirle el voto a los babosos del PAN que no han entendido los que son con los que se lo van a acabar. Pero el PAN ya no es de derecha, Luis. Ya está impulsando populistamente el salario mínimo. Ya es de López Portillo. Ah, no. ¿A quién le van a quitar el voto? Es un tema precioso. ¿A quién le van a quitar...? Pero ese lo trae postulando a Mancera, el tema del... Ya se lo robó el PAN. No, ya se lo robó. Claro, Madero. 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 No, no, no. Hace que Mancera ya reclamó de que le están robando las... Derechos de actuar. Pero vaya, ese es un tema verdaderamente demagógico. Claro. Van a... Vamos a... Es que los pobres trabajadores no pueden vivir con eso. Hay que subir el salario mínimo. Desde luego. No es lo mismo que el salario real, ¿eh? Que por supuesto. Que no vayan a confundirse ahí. O sea, le van a poner por decreto al salario mínimo que muy pocos ganan, definitivamente. Le van a aumentar el 50%. Y ustedes recordarán la estrategia del PAN de amenazar, de atemorizar con Hugo Chávez y Venezuela. Bueno, pues el tema del salario mínimo es... El último presidente que lo hizo fue Nicolás Maduro. Eso de incrementar al doble el salario mínimo por decreto. La verdad es que les queda muy poco tiempo para que tomen las cosas más en serio. El tema va más complejo porque en el sentido de que... ¿Por qué está la ausencia del PRD en el debate nacional, por ejemplo, en el tema energético? Están más preocupados y ocupados en su elección interna, en su proceso interno, para hacer elección a sus próximos dirigentes, a su consejo nacional, a sus consejos locales. No, otra vez la conveniencia personal. La cuestión, el tema, por ejemplo, del Partido de Acción Nacional, se me hace un tema, si ya se lo robó el tema a Mancera, se me hace un tema totalmente fuera de contexto porque el Partido de Acción Nacional, al defender a esa clase empresarial, pues es un tema que no le ayuda. El PAN y el gobierno no pagan los salarios mínimos, el que los pagas es el empresario. Imagínate la necesidad que tienen ya esos partidos de quedar bien con la gente. El PAN comete un error estratégico porque creo que era el beneficiario natural del descontento por la reforma fiscal. El PAN fue el único que la votó en contra. Sí. Entonces tenía esa oportunidad y sale con una propuesta tan gastada, tan populista. De verdad, solo falta que el año que entra nos revendan el tema de la tenencia para que ya de plano sea una carcajada de la clase política al elector. Es decir, no me importas, sé que no pones atención, aquí está mi oferta, yo me río de ti. Pero vaya, ahí viene a colación el tema central de todo este problema, que es el ciudadano. Mientras siga vendiendo el voto, mientras siga por flojera dejando que las cosas caminen por donde los partidos quieren y sobre todo donde les permita este nivel de cinismo con el que se maneja la clase política sin que tenga ninguna consecuencia, pues vamos a seguir teniendo gobiernos de ese tamaño y partidos de ese talante enano, definitivamente. Pues yo preguntaría, ¿y dónde está el piloto? Porque el piloto anda en eventos minúsculos, que no le dejan absolutamente nada, le juntan unas cuantas personas, le aplauden y ya. Y esa no es la función del presidente, perdón, pero no es la función del presidente. Lo primero que tendría que tener es una información firme, o sea, cierta, de lo que pasa afuera. Y yo creo que cualquier contacto que tuviera con el común de la gente oiría cosas que lo harían pensar dos veces lo que está haciendo y tomar decisiones mucho más radicales y mucho más profundas que las que estamos teniendo. Yo creo que hoy no le preocupa al presidente porque lo ve como consecuencia de las negociaciones en las reformas. No le preocupa su porcentaje. Pero en breve sí le importa. Pero mira, yo coincido con Juan Manuel y con Roberto Samarripa hoy en su columna en el sentido de que entiendo que la economía pueda no marchar como quieres. Estados Unidos no está creciendo. Entiendo, hay suficientes elementos para decir, de acuerdo, entiendo también que las reformas no van a tener un resultado inmediato. Entiendo que el tema de la seguridad pública y del fenómeno del narcotráfico es mucho más complejo y estructural que el que se resuelve en 15 minutos. Esa parte creo que cualquiera con tres dedos de frente puede entenderla. Lo que sí molesta es el tema de la corrupción. Es decir, yo creo que vale la pena que en el gobierno hagan esa reflexión. Una cosa es lo que no puedes cambiar de inmediato y otra cosa es lo que podrías mostrar voluntad para cambiar. Y ahí sí, es un tema sencillo que es, levantas tantito un tapete, abres la puerta, la ventana, le rascas tantito a la pared una teja, lo que sea de la Casa Nacional, y sale la corrupción. Es decir, ese es el verdadero problema. No hay un resquicio libre de negocio. Pero ni siquiera hay un inicio. Y no hay una acción pública a ese respecto. La iniciativa del órgano contra la corrupción es verdaderamente una tomada de pelo. O sea, eso no va a servir para nada. Mientras seguimos viendo todas estas cuestiones de opacidades, de complicidades y demás. O sea, que no puedas arreglar un asunto, la gente te lo puede entender. Yo tuve el privilegio de, en las campañas, toparme con gente que te planteaba cosas que te hacen pensar las cosas muy a fondo. O sea, mire, una cosa, candidato. Si usted no puede arreglar el problema que le estamos planteando, díganos, pero no nos quiera ver la cara de tontos. Ese sí sería problema, que nos quiera engañar. Y yo creo que la gente lo que espera es eso. O sea, a ver, tenemos problema económico, macroeconómico que nos afecta. Y eso, tomar una actitud clara, concreta. Pero en el afán de sacar la reforma energética, por ejemplo, llegaron a abuso, a cometer abusos terribles. Hubo quien dijo que en unos meses se vería la mejora y que iba a bajar el precio de la gasolina. Se dijo por partes del gas y la luz. O sea, ¿cómo no quieren que la gente esté dolida con eso? O sea, es un verdadero engaño. Lo que requerimos es ver acciones que de veras caminen, nos hagan entender que de veras lo están pensando y de veras lo quieren hacer, ¿no? Roberto. O sea, en este sentido, el tema de la corrupción, pues es un tema que realmente... Primero, se planteó en el tema, por ejemplo, al inicio del gobierno del presidente de la República, de Enrique Peña Nieto, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública para darle vida a un órgano anticorrupción a nivel nacional. ¿En qué pasó? No sé en qué quedó absolutamente. En nada. El encargado quedó de encargado. Digo, además es un tipo de muchísimo valor italiense, además Julián Olivas, respetos. Pero se quedó en el limbo. O sea, no pasó nada. O sea, sigue la misma cuestión. Ni arranca, ni se para, ni desaparece, ni cambia la otra y se quedó. Perdón te interrumpir. Sí, ahora, no sé, y digo, y por eso la pregunta, ¿en qué tema quedó esa dichosa Comisión Anticorrupción que se propuso el presidente de la República crear? No lo sé. Ya nos platicaba algo el licenciado Sepúlveda de ello, pero yo creo que el tema va más allá de crear una comisión. Bien dicen que cuando quieren que un tema no se resuelva, pues mándale una comisión y ahí se acaba todo el tema. Eso no falla. Ahora, creo que el tema, el tema de la corrupción somos todos. O sea, estamos vinculados. Para que haya corrupción en otra persona, por ejemplo, un agente de policía, debe de haber un ciudadano corrupto que también le ofrezca dinero. Para que también alguien le haga su trámite para mejorar, por ejemplo, en un municipio, en el estado, o cualquier trámite, algún permiso, una licencia, algo, de igual forma, tiene que haber un ciudadano que pague esa corrupción y un funcionario público que igual le esté entrando en el mismo círculo. Realmente es un círculo de opacidad y un círculo de corrupción al que no nos ha dejado crecer. Y por eso se sospecha, ese México sospechocista que existe y que, digo, jamás va a desaparecer mientras exista la corrupción. Fundadamente. Fundadamente. Por ejemplo, el tema de la reforma energética, el tema de los contratos que vendrán con petróleos mexicanos, el tema de los contratos que vendrán con Comisión Federal de Electricidad, pues lógicamente, ¿en dónde queda? El tema de los pasivos laborales, el de haber señalado en el determinado momento que ya era una deuda de tipo público, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿dónde quedó el fondo para justamente atenderlo? Las cosas que están arrojando en la reforma energética, que siempre se dijeron, tendría que cambiar Pemex para que fuera menos corrupto o no corrupto, lo están haciendo. El problema ahora es la gente, las personas que vayan a llegar ahí. Porque si no, no hay nada, no hay leyes que funcionen. Las que están ahí también. Si no hay personas que sigan. Yo nomás... La perdón. Adelante. No, yo nomás quisiera, a nombre de miles y miles de ciudadanos, víctimas de las oficinas de gobierno, decir que también hay un ciudadano corrupto en legítima defensa. Aquel que le ponen todas las trabas del mundo y no le queda otra más que ser corrupto y entrarle a la corrupción. Hay mucha gente que no le queda de otra. La hacen dar 20 vueltas con la mano en la cintura. Es corrupción, pero si no, no sale al pobre que va en su coche con la familia en la noche regresando de una fiesta y lo para el policía y sabe que miren la placa, el cuarto, lo demás allá. Se va el coche al corralón. Pues ni modo, le tengo que entrar a la corrupción. Hay gente que así, vaya, que no le queda otra. No le damos oportunidad. La rinconan definitivamente, sobre todo en las oficinas públicas en general, llámese del nivel que sea, digo, el pobre ciudadano es, vaya, no tiene el menor valor. Donde más se ve eso es en la relación que tenemos con las autoridades. Todo tiene solución con ellas, siempre y cuando le callitos. Vaya, madres que llegan con un niño agonizante a un hospital y le dice, fórmese hasta que le toque. Eso sí. O gente que está afuera del hospital general, afuera de urgencias, sentados en el piso como si fueran, o durmiendo ahí en el piso. O sea, eso vaya, no sería concebible en un país civilizado. Carmen. El tiempo se termina, son las 6 de la tarde con 58 minutos. Recuerda, el próximo lunes lo esperamos a un punto de las 6 de la tarde por tres semanas más en este horario para llevar a cabo la mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Que tenga excelente inicio de semana y saludos a todos los que nos escuchan allá en la Feria de Turán 5.